Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de banner. Espero que hayáis visto el análisis de Kaguya antes de venir a ver este vídeo, porque me parece bastante importante saber qué es lo que hace la nueva Kaguya antes de decidir si tirar en su banner o no. Pero, obviamente, también hay cosas importantes que saber, como son, cuáles son los promocionados del banner y qué cartas pueden aparecer como tal dentro del mismo. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser echarle un vistazo a la lista de las cartas que pueden aparecer. Aparte de eso, ver los steps y luego la recomendación, que ya os habré hecho un pequeño spoiler si habéis visto el vídeo del análisis de Kaguya hasta el final, pero, obviamente, también aquí daré una mejor explicada o, por lo menos, más extensa. Como siempre, ya sabéis que no puedo cubrir las necesidades de todas las personas, es decir, a lo mejor a ti te viene perfecto tirar este banner, pero, sinceramente, en este caso yo creo que la mayoría de nosotros deberíamos pasar de él. Así que vamos allá, vamos a empezar y vamos a ver las cartas que pueden aparecer en este banner. Lo primero vamos a hablar de las promocionadas y para ello vamos a meternos directamente dentro del banner para ver los steps y sabéis que para ver los promocionados simplemente nos tenemos que ir a uno de los steps en el cual nos hablen de varias cartas aparte de la Kaguya. Ahora, insisto que si habéis visto el análisis de Kaguya veréis que es una carta increíble, ya no solo para esta Fai Kaguya que personalmente para esta Fai Kaguya pues es obviamente muy, muy, muy buena y para las siguientes pues será peor, pero no dejará de ser buena porque me parece una carta increíble. Ya os lo habré dicho y lo puse en el título del propio vídeo. Este es un Minato en área, o sea, mucho más lento, obviamente, de un Taiping que, bueno, tampoco tiene muchos counters, pero creo que el Bravery tiene incluso menos counters, no se juegan muchas cartas Wisdom, mientras que cartas Skill sí que hay algunas que se juegan, o por lo menos esa es la sensación que tengo yo al jugar al PvP. Y bueno, la carta es brutal. Y luego como resto de promocionados tendríamos a Sasuke Body, una carta muy interesante para PvE, pero que para PvP me parece muy, muy, muy mediocre. Luego tendríamos al Itachi este que salió junto con el Sasuke en su propio banner, que personalmente me parecía una muy, muy buena carta por el hecho de que había muchas veces en los cuales había metas plagados de ese Madara doble rine que buscaba tirar ulti en la tercera línea, vaya. Ya, entonces, esta carta era muy buena para hacerle counter porque Naruto Final Ballet no acababa con ese Madara. Ahora ha recibido el Limit Break, así que 100%, o sea, no lo he comprobado porque no se ha dado la situación, pero prácticamente 100% estoy seguro de que ese Naruto Final Ballet ya es capaz de acabar solo con el Madara doble rine. Entonces este Itachi, a mi parecer, ha perdido todo el interés que tenía para mí en un primer momento. Son dos cartas que aún no han recibido el Limit Break, es posible que cuando reciba el Limit Break se utilicen, sobre todo Itachi, porque personalmente creo que el Sasuke solo sirve para PvE, es mi opinión. No sé si hay algunas personas, algunos de vosotros que hayáis, o de vosotras que hayáis utilizado al Sasuke en PvP y os haya funcionado, pero a mí personalmente no me gusta. Luego tendríamos a Conan, una Conan Wisdom que tiene su gracia por el hecho de que aplica ese daño extra de elementos distintos. Es algo que no me disgusta de elementos distintos, del elemento contrario, es decir, si tú le pegas a Conan Wisdom pues va a recibir más daño el Bravery y así sucesivamente, ¿no? Ya sabéis cómo funciona ese tipo de habilidad, vaya. Pero en general son promocionados flojos, no está Tobirama, no está, bueno, no está. Ahora veremos las cartas aparte que hay de estas, de las de PvP, pero por ejemplo no está promocionado Tobirama, que ni siquiera está dentro del banner, no está promocionadas algunas cartas que serían mucho mejores. Pero insisto, estas son las promocionadas, no las únicas que aparecen, pero sí que aparecen muy pocas y por eso veo cada vez más importante hacer este tipo de vídeos. Como siempre es posible que me esté equivocando y que me esté dejando alguna de las cartas, pero vamos a echarle un pequeño ojo a las cartas que pueden aparecer de los banners de Blazing Bus dentro de este propio banner, porque insisto, ya se hacen mucho, se hace mucha criba, no aparecen todas. Por ejemplo, de los últimos personajes que aparecieron, Tobirama, Kabuto, el otro creo que sería Killer Bee, esos tres, por ejemplo, solo aparece Kabuto, que es el que estáis viendo por aquí, el Kabuto Proof of Self, que sería una de las cartas Blazing Bus que están dentro del banner, que no están promocionadas. Luego, si seguimos bajando, podríamos encontrar a, vamos a ver, por aquí, aquí es posible que me equivoque en algún momento, ya lo sabéis, porque, por ejemplo, ese Sasori me podría haber liado, pero ese Sasori no es el que apareció con Deidara, a priori no debería serlo, es el otro Sasori Beriberi, que es una buena carta, pero no es para PvP. Pero bueno, tendríamos aquí al Itachi Heart y al Sasuke Body, que son dos cartas promocionadas, a la Conan Wisdom, y estaría por ahí Obito Uchiha, el Heart, que es una muy, pero que muy buena carta. Ese no... ¿Veis? Ahí está el problema, no es el Obito que yo pensaba, es el Obito Heart este, que era una mini, 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 kaguya, la verdad, ni siquiera es eso. Luego, por aquí tendríamos a la zona de Body, que esta sí que sí es una carta de Blazing Bass, que no aparece junto con su pareja, que era ese Jiraiya Heart, que... no, con su pareja me refiero, con la carta que apareció en su día. Por aquí tendríamos a Zabuza Body, otra de las cartas disponibles de PvP dentro de este propio banner, y más allá de esas, creo que no hay ninguna más, porque ese Might Guy debería ser... no es el Might Guy de PvP, y es que, bueno, ya hay, por ejemplo, algunos guys que son dos de Elemento Bravery, entonces pues tengo que mirar el subnombre para aclararme, vaya. Pero más allá de eso, como os estaba mencionando, no hay más cartas de PvP. Tendríamos las que he mencionado hasta el momento. Jiraiya Body, Zabuza Body, Zuna de Body, y es que parece que, eso, están promocionando las cartas Body de PvP, cosa que entiendo, porque de hecho, normalmente las Five Kageli que estaban sacando últimamente ese típico banner en el cual te promocionaban todas las cartas del elemento busteado, y en este caso no lo han hecho, pero aquí nos han metido a todas las cartas Body de PvP, excepto las que ya han recibido el Limit Break, esas sabéis que se quedan fuera, ya sea Neiji, ya sea el Sasuke, ya sea... Oh, ¿no está Itachi? Pues no está el Itachi, que me parece la mejor carta Body de los banners de PvP, la verdad. Sobre todo cuando reciba el Limit Drake. ¿No está el Itachi? Pues no sé, este banner es una mierda, gente. Sé que la Kaguya es tentadora, de verdad, la Kaguya, además de que es una carta muy bonita, es una carta muy buena, la Kaguya es muy buena, pero el resto del banner me parece súper mediocre. Igualmente vamos a hacerle una revisión a los Steps, primer Step 30 perlas, segundo Step 40 perlas, Rey Tap por 3, podemos tener suerte de que nos salga relativamente pronto Sunade, Ah, Sunade, perdón, Kaguya. Y luego tendríamos el Step número 3, que aquí es muy importante, este Step es muy, muy, muy bueno, por el hecho de que, como os mencionaba, hacen Kriva, aquí te garantizan un Blazing Bass, pero es un Blazing Bass de los que aparecen en este banner. ¿Cuántos Blazing Bass hay? Como mucho habrá 8, 9... Hay bastantes posibilidades que en el Step 3 te salga Kaguya, obviamente será una entre 8, una entre 9, pero no está nada mal las probabilidades que tenemos aquí de sacar al personaje que acaba de salir en el Step número 3, además de que simplemente te puede salir en el 2 o incluso en el 1 si tienes mucha suerte. Pero bueno, sumo en level 4, 40 perlas, te dan 8 píldoras de velocidad, sumo en level 5, 50 perlas, te dan un Rate Up por 6 de la Kaguya, 2%, sumo en level 6 te garantizan uno de los promocionados, que insisto, la única que vale es Kaguya y Sasuke para PvE, y ya estaría, sumo en level 7, 30 perlas, sumo en level 8, 50 perlas, 3% de Kaguya, y sumo en level 9, 50 perlas. Habría sido un buen baiteo el hecho de que estuviese asegurada en el Step número 7, pero no lo han hecho, cosa que agradezco porque no hubiese caído igualmente, creo yo, pero la verdad es que este banner me parece muy malo, gente, es lo que hay, no sé qué pensaréis vosotros, como siempre, cada uno puede hacer luego lo que quiera, yo os doy mi recomendación, el banner me parece muy malo, muy 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 malo, la única carta que creo que realmente merece la pena de este banner es la Kaguya, porque Tsunade es buena para PvE, ¿qué más tenemos por ahí? El Sasuke que os he mencionado, de los que no están promocionados, es que ninguno, ninguno me termina de gustar, Zabuza nunca me terminó de gustar, no sé. Como siempre, al final la decisión será vuestra, mi recomendación es no tirar a este banner, esperaros para los de fin de año de PvP, que serán muy interesantes, no sé si estará esta Kaguya, pero sobre todo, bajo mi punto de vista, o espero, creo que estará Tobirama, es una carta que me parece mucho mejor que esta Kaguya, no por nada, sino porque ese Tobirama es una auténtica bestia, y me estoy arrepintiendo muchísimo de no haber tirado en su banner en su día, así que eso ya tendremos que esperar para confirmarlo cuando salgan los banners de fin de año. Pero este banner, no tiréis, no tiréis, anda. Hacedos un favor, no gastéis perlas en este banner. Como mucho, tiradle un par de multis, si queréis tentar a la suerte 3, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, por así decir, pero yo no tiraría más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, no sé cuánto habrá durado, la verdad, creo que habrá sido un vídeo un poquito más cortito de lo normal, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, apoyadlo, dadle un pedazo de like, y hasta luego.